Ok, vamos a empezar a leer. Yo leo en este caso el español y tú lees el inglés. Muy bien. I. Yo. El lunes yo voy al zoológico. I. On Monday I'm going to the zoo. Muy bien. Qué lindo. A ver, ahora tú vas a hacer el español. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vayas a. No, no, no. Empieza otra vez. Vaya. Vas. Vas a tú. A. A. No sé, no sé. Ir. Ir a tú. A. Vas a ir tú a la fiesta. Muy bien. Ahora yo. O tú, mejor. Tú. Are you going to the party? Are you going to the party, Santiago? Yes. ¿Qué palabra tienes que encontrar ahí? La palabra. You. Ok, ¿qué palabra tienes que encontrar aquí? Oh, it doesn't work. Ok. Es muy grande, Santiago. You. Ok. Ok. Vamos a. You and to. Ok. Ahora nos vamos a la palabra el. You're going to the party. Ok. Pero creo que tenemos que borrar. Ok. Es invierno y él tiene un abrigo nuevo. It. Espérate, espérate. ¿Qué palabra es aquí? It's he. It's winter and he has a new coat. Muy bien. Por favor, encierra las palabras. ¿Qué palabra tienes que encerrar ahí? La palabra es he. ¿Qué palabra es aquí? La palabra es el. Muy bien. He and el. Ok. Ahora la palabra es ella. Ella. Oh, oh. No has hecho aquí ella. ¿Puedes escribir, por favor, ella? ¿No crees que deberías empezar con la E, Santiago? Ah, ¿qué te parece? Ah, me parece que estás como loco. Ok. Acá te dice que lo hagas solito. Le dice, hey, Santiago, no te hagas el loco. Tienes que hacerlo solito. Y claro, quieren, a ver, a ver, quieren que lo hagas con minúsculas, pero ¿qué importa? Ok. Ahora te falta la palabra en inglés. La palabra en inglés es... She. 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 Muy bien, Santiago. Ahora lo tienes que hacer tú solito. Muy bien. Y ahora vamos a leer, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tal si tú lees el español? No. Vamos a hacerlo, porque yo confío en ti. En casa, ella tiene un gato como mascota. Atún, she is a pet cat. Ah, ok. Por favor, haz un círculo en las palabras que hemos estado leyendo, en estudiando. Muy bien. Vamos a ver la siguiente palabra. Ja, 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 ja. Las palabras son... Nosotros. Nosotras. Nosotras. Femenino. Masculino. Nosotros. Vamos a leer acá. Leo yo, lees tú. Todos los días nos... Está perfecto, amor. Nosotros. Nosotros. Tomamos el autobús para ir a la escuela. Muy bien. Y ahora tenemos la palabra en inglés. ¿Qué es? Oui, oui. Ok. Un par de locos. Ok. Lee, por favor. Every day we take the bus to school. Ok. Muy bien. Ahora, por favor, haz un círculo. Círculo de las palabras. Oui. ¿Y en dónde va el otro? Acá las palabras en español. Nosotras. Us, 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 us. Te vas a caer. Siéntate bonito, amor. Ok. Circula. Haz un círculo de la palabra. Nosotros. Muy bien. Wow. Mira estas palabras. Ellos y ellas. Ellos. Masculino. Y ellas. Femenino. Ok. ¿Vas a leer? ¿Vas a leer? ¿Qué es eso? Lea. Lea y Jan son amigos. Y ellas juegan juntos. Jue, 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 juegan juntos. Lea y Jan son amigos y ellos juegan juntos. Muy bien. Easy. Vamos a encontrar, por favor, las palabras que estamos estudiando. ¿Cuáles son las palabras que estamos estudiando? Oye, cachetón. ¡Está bien! Esos cachetes. Ok. Ya estamos acá a terminar. Las palabras. Él, ella. Él, ella. Oh, oh. Acá no dice la. No, perdón. Las palabras. Él, la. Uy, qué mala profesora. Él, él. La, la. Esta no es la. Ah, las he hecho con mayúscula. Pero esta y acá está feo, Santiago. Eww. Está, oh, no. Pobrecito. Está diciendo, pobrecito, por favor. Intenta de nuevo. No, así no se coja el lapicero. No seas malo. Qué trágico que eres. Guau, guau. Está feo. Guau, guau. Intenta bonito. Es que te estás moviendo en la silla, pues. Claro, qué mal. Ch, 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 ch. Ya, amor. Ya, ya, ya. Despacito. Ya. Muy bien. Ok. Y acá tenemos la palabra en inglés, da. ¿Cómo lo pronuncias tú, Santi? ¿Cómo lo pronuncias tú, Santi? Mi cacho es en la casa. Intentamos otra vez, por favor. Mi cacho. Mi, despacito. Mi. Mi cachorrito. Mi cachorrito. Mi cachorrrito. Mi cachorrito. es en el básquet.